Shalom Obraha, Yom Yerushalayim Sameach. Hoy es 22 de mayo, 28 del mes de Iyar y día 43 en la cuenta del Omer. Hoy estamos celebrando Yom Yerushalayim. Vamos a decir unas cuantas alajot hoy sobre Shabbat. Cada viernes estudiamos un poco sobre alajot de Shabbat. Dice así, hay personas que asaltan puertas, hay personas que asaltan tiendas y hay algunas personas que asaltan el jamín. El jamín es el guiso que se prepara para el Shabbat al mediodía y que se queda cocinando toda la noche. Que sí, algunas personas no están capacitadas de esperar hasta el sábado por la mañana, a que llegue el momento de comer después de la tefilá. E incluso en la noche de Shabbat, antes de irse a dormir, no se pueden ir a dormir sin ir a coger un huevo o una patatita del jamín. La pregunta es si está permitido que hagan eso. Sacar algo de la olla que está sobre la plata, si está permitido hacerlo en Shabbat. Entonces tenemos dos casos. El primer caso dice así. Si el guiso que está en la olla no está totalmente cocinado, está prohibido sacar de él cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a sacar algo de ese guiso, entonces está provocando que se muevan las cosas, que se mueva el contenido de la olla en su interior. Y todo cocinero sabe que cuando una persona empieza a remover lo que hay en la olla, eso lo que hace es acelerar el proceso de cocción. También está prohibido, cuando yo destapo la olla que está sobre la plata, cuando la voy a volver a tapar, eso también va a acelerar la cocción. Y por lo tanto, si sabemos que el guiso que hay en la plata no está totalmente cocido, no está cocinado al 100%, entonces está prohibido que nadie tome nada de la olla. Sin embargo, si el jamín, si esa comida está totalmente cocinado y la olla está puesta sobre un fuego cubierto que se llama, es decir, que la fuente de calor no está al aire, no es el quemador de la cocina con la llama puesta, sino que es algo que recubre la fuente de calor como la plata, que es una resistencia, que es lo que da calor, pero está cubierta por una chapa de metal, a eso se le llama un fuego cubierto, como por ejemplo nuestra plata. Entonces está permitido abrir la olla y tomar de ahí lo que queramos, un huevo, una patata o algo así. Y después volver a cerrar la olla. ¿Por qué? Porque puesto que todo está ya totalmente cocinado, nos basamos en el principio que dice, en bichul, ajar bichul, no hay cocción tras la cocción. Sin embargo, para estos asaltadores de dafina, tienen que saber que primero tienen que pedir permiso al dueño de la casa, es decir, a quien cocinó la dafina, para que no entre en la previsión de rojo. Muy bien, hay que poner cuidado, ya hemos conseguido permiso para poder coger las cosas de la dafina el viernes por la noche antes del sábado, y todo está cocinado, todo está perfecto, muy bien, pero hay que tener cuidado con una cosa. Cuando se abre la tapa de la olla, hay gotitas de agua. Bien, hay que tener mucho cuidado que esas gotas de agua no goteen, no caigan sobre la plata. Porque ahí se estaría incurriendo en la prohibición de cocinar. Por lo tanto, es aconsejable poner la olla en el borde de la plata y al abrir, dejar directamente fuera de la plata la tapa para que no gotee sobre la plata. ¿Veis lo que se haría? Lo que estamos dispuestos a hacer por un trocito, por un huevo de la dafina. Muy bien, para acabar hay una historia que cuenta el Ben-Ishay, de un yehudí que quería convertirse, quería abandonar el judaísmo. Y los rabaní, los sabios, intentaron coger y convencerlo, convencerlo, convencerlo. No había forma, estaba totalmente dispuesto. Hasta que vino un amigo y le dijo, ¿sabes qué? Si te conviertes, no vas a poder comer el huevo de la dafina. Y en ese momento, cogió y abandonó su idea de convertirse. Y así es como consiguieron convencerlo. Que tengamos Shabbat Shalom y Hodesh Tov, que empezará el sábado por la noche. Nos vemos, Bedrat Hashem, el domingo. Shabbat Shalom